Como cada mañana, Lucy Mutinda hace deporte durante 40 minutos. Cuando vivía en Alemania, visitaba a menudo el gimnasio. Ahora, la ejecutiva raramente tiene tiempo para ello. El día que no hago mi programa, mi cabeza se siente como obturada. Cuando hago los ejercicios, me ducho y me arreglo y estoy bien preparada para empezar el día. CDs de música, recuerdos de Alemania. La joven ingeniera vivió durante un año en la ciudad de Hanover. Gracias a una beca de estudios, realizó unas prácticas para el productor de neumáticos continental. Lucy apreciaba de Alemania sobre todo la puntualidad de su gente y el orden. Podía fiarse de los compromisos, casi siempre. Un día tuve un problema con el suministro de agua de mi departamento. No podía imaginarme que eso llegara a ocurrir en Alemania, donde siempre todo funciona. El hecho es que ese día no tenía agua en casa. La ingeniera de 32 años tampoco entendía por qué las madres jóvenes en Alemania no iban a trabajar. Una niñera cuida a su hija Tara. Lucy tenía una oferta de trabajo en Alemania, pero quiso volver a su país. Hace tres años que vive de nuevo en Nairobi, la capital de Kenia. Trabaja como jefa de departamento en la primera empresa de Kenia especializada en sanitarios móviles. Los encargan, por ejemplo, para grandes eventos o fiestas familiares. La empresa quiere expandirse. Lucy Mutinda y su equipo están desarrollando un nuevo sector, la depuración de aguas. Es un mercado creciente en Kenia. Es un gran desafío, pero le ayuda a su experiencia acumulada en Alemania. Lo primero que noté fue la pérdida de tiempo en las reuniones. Introduje cambios. Ya no se cuentan largas historias, sino que simplemente se discute lo necesario. Se definen tareas, responsables y fechas límite. Esto ayudó a tratar consecuentemente un tema tras otro. Su jefe cuenta que los cambios pueden irritar a algunos compañeros, pero él necesita ese perfil de trabajador, eficiente y con experiencia internacional. Necesitamos trabajadores con objetivos a largo plazo. A menudo solo encontramos personas que tras un año trabajando con nosotros cambian de empleo, por un 5% más de sueldo o incluso solo por un por ciento más. Muchos no aspiran a construir una carrera profesional. Exclusiv compite en Nairobi con otras empresas internacionales. Esta ciudad es el centro económico de África Oriental y en sus cinco universidades se forma una nueva élite. Es muy triste que importemos el 80% de nuestros productos, pese a contar con mentes muy preparadas. Muchos estudian especialidades técnicas y continuamos importando, como en mi caso, el de las instalaciones de aguas residuales. Es un mecanismo sencillo. Podríamos ahorrarnos su compra y producirlo aquí, pero en nuestro país apenas hay apoyo económico para la investigación y el desarrollo, para gente con ideas. Lucy Mutinda y sus amigos pertenecen a la creciente clase media de Kenia. Tienen buenos trabajos y ganan hasta 3.000 euros al mes. Su objetivo es impulsar el desarrollo económico del país e introducir reformas políticas. Querría que la diferencia entre ricos y pobres disminuyera. Aquí hay muchas personas ricas de poder adquisitivo similar al europeo y muchos otros que son muy pobres. En el futuro me gustaría vivir en un país sin barrios marginales. Para ello no se necesita ayuda al desarrollo, sino inversiones del extranjero. Lucy Mutinda representa a la nueva Kenia, lo que el país puede ofrecer a Occidente, competencia y seguridad.